Un nueva unión en carnaval, mi comenzara va a vibrar Un nueva unión en carnaval, el pueblo hoy de fiesta está Un nueva unión en carnaval, mi comenzara va a vibrar Un nueva unión en carnaval, el pueblo hoy de fiesta está ¡Gobenzoro! ¡Arriba carnaval! ¡Rojo y blanco en la avenida! ¡Arriba nueva unión! Con nueva unión en carnaval, mi comenzara va a vibrar ¡Eh oh! ¡Eh oh! Con nueva unión en la avenida, la roja y blanco hace zambar ¡Arriba nueva unión! Con nueva unión en carnaval, mi comenzara va a vibrar ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Eh oh! Con nueva unión en la avenida, la roja y blanco hace zambar ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Con alegría en la avenida hoy vamos a zambar ¡Zambar! 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 ¡V Quemando el brillo y fantasía algo sin igual! ¡Muestra tu brillo nueva unión! Entre pluma y serpentina es la fiesta ¡Fiesta, fiesta, fiesta demonio! Con alegría de este pueblo y todos sin control ¡Arriba comenzaron! Y cuando llegan los días de nuestro carnaval Hasta el clima se hace cómplice pa' festejar Todo a la calle vamos a zambar ¡Zamba, zamba, zamba! La batería aún conserva el ritmo sin igual Y de la esencia del viejo carnaval Con cosas nuevas para disfrutar Con nueva unión en carnaval Mi gomen solo va a vibrar Con nueva unión en la avenida La roja y blanco hace zambar Con nueva unión en carnaval Mi gomen solo va a vibrar Con nueva unión en la avenida La roja y blanco hace zambar Con nueva unión en carnaval Mi gomen solo va a vibrar Mi gomen solo va a vibrar Con nueva unión en la avenida La roja y blanco hace zambar ¡Alegría! Con alegría en la avenida Hoy vamos a zambar ¡Zambar, zambar, zambar! Mostrando el brillo y fantasía Algo sin igual ¡Muestra tu brillo, Nuevo Añón! Entre plumas y serpentinas Es la fiesta ¡Fiesta, fiesta, fiesta, Nuevo Añón! Con alegría de este pueblo Y todos sin control ¡Arriba donde soy yo! Y cuando llegan los días de nuestro carnaval Hasta el clima se hace cómplice pa' festejar Todo a la calle vamos a zambar ¡Zamba, zamba, zamba! La batería aún conserva el ritmo sin igual Imaginen la esencia del viejo carnaval ¡Carnaval! Con cosas nuevas para disfrutar Con nueva unión en carnaval ¡Eh, oh, eh, oh! Y Gómez solo va a vibrar ¡Eh, oh, eh, oh! Con nueva unión en la avenida La roja y blanco hace zambar ¡Zambar, zambar, zambar! Con nueva unión en carnaval ¡Eh, oh, eh, oh! Y Gómez solo va a vibrar ¡Eh, oh, eh, oh! Con nueva unión en la avenida La roja y blanco hace zambar ¡Zambar, zambar, zambar! Con nueva unión en carnaval ¡Eh, oh, eh, oh! Y Gómez solo va a vibrar ¡Eh, oh, eh, oh! Con nueva unión en la avenida La roja y blanco hace zambar Con nueva unión en carnaval ¡Eh, oh, eh, oh! Y Gómez solo va a vibrar ¡Eh, oh, eh, oh! Con nueva unión en la avenida La roja y blanco hace zambar Todos Azambal La Roca y Blanco Acesa Má Todos Azambal La Roca y Blanco Acesa Má La Roca y Blanco Acesa Má